Suga 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Cómo te sentes con la llegada del Vosso Familiar? Epa, fue, gracias a Dios, llegó bien, le recibimos con tanto cariño, es nuestro hermano, nuestro músico de la familia. Epa, gracias a Dios, corrió todo bien, venimos aquí para le recibir, esta es la primera vez de llegar aquí a Angola, y la familia está alegre, la familia está alegre. Mano, ¿qué tienes a decir? No tengo mucho a decir, solo voy aquí a salientar que gustamos, que él sea bien vindo a nuestro país, porque él es un músico alemán, pero tiene sus familias acá en Angola. Estoy muy feliz porque, por la primera vez, un familiar nuestro famoso vio aquí a Angola, entonces, muchos no acreditaban que él era un familiar nuestro, ahora, hoy vamos conseguir probar y mostrar que realmente tenemos un familiar por dentro de las fotos y de los videos que queremos publicar porque es muy gratificante tener un famoso en la familia, tal como él nació en Alemania y nunca vio esta primera vez, entonces, estamos muy felices por eso. Gracias. 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 Gracias.